Cuando a Dios de mi siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual mi dolor Donde la pena tiene por mi morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una fringa Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una fringa De lluvia Música 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 Música